Música Esta es una época de la imagen y creo que todos tenemos celular y en esos celulares hay unas cámaras si bien no son profesionales todas, permiten capturar esos bellos momentos pero como podemos mejorar la toma de esas fotografías, como hacemos para que esas que tomamos sean bonitas que se puedan compartir y que la gente las admire, pues vamos a hacer una serie de programas enfocados a la fotografía, una fotografía sencilla, propia para ustedes, desde los celulares o las cámaras que tengan Mi nombre es Carlos Mario Múnera y usted está viendo El Artesano Música Así que vamos a sacarle gusto a las cámaras que tenemos en casa, a los celulares y para ello tengo un gran invitado y su nombre es Eddie Villabona Eddie, bienvenido El Artesano Mucho gusto, Eddie Villabona para los televidentes, muchas gracias por invitar Qué rico tenerte acá, creo que es un programa pertinente porque estamos en época de la imagen todo el mundo toma fotos, a todas partes van y ven el, ahí, la toma con el celular y creo que es como la cámara más cercana que uno tiene a la mano pero como lograrlo, para eso te hemos invitado por acá Bueno, muchas gracias por estar en la invitación nuevamente y bueno, no, vamos a entrar en forma Pero sabe que sin complicar mucho, ¿cierto? Sí, esa es la idea Vamos a aprender cómo sacarle provecho a los que tienen diferentes celulares el iPhone, los que tienen Samsung No hay que hablar realmente de marcas pero sí hay que acotar cómo sacarle provecho a cada una por eso tenemos distintos artefactos Perfecto, entonces comencemos ¿Por dónde vamos a enfocar este primer programa? Porque desde ya quedan invitados a que vean esta serie de programas Si la está viendo desde su cable operador, bien y si no, que nos busquen en YouTube, ahorita les digo la dirección pero que sepan que es una serie de programas para que no se pierdan, para que aprendan desde lo básico hasta unas cosas más sencillas pero más, es un curso básico de fotografía más complejo Es correcto Bueno, ¿con qué comenzamos? Y ahí nos vamos conversando, Edi Bueno, como ustedes saben siempre hay que tener unos principios básicos muy básicos en este caso de composición, las reglas de iluminación vamos a aprender a sacarle provecho a las ventanas cuando estamos en la sala tomándole fotografías ya que acostumbran muchos a lo que estamos comiendo lo que estamos cenando en especial nos invitaron a un restaurante, por ejemplo y queremos sacar una fotografía para mostrar pues, valga la acotación porque no todas las fotografías que tomamos son dignas de mostrar, digamos, en redes sociales entonces, nada vamos al grano Listo Vamos entonces a hablar Lo primero Composición ¿Qué es composición? Creo que estamos viendo en pantalla una primera fotografía que previamente ¿Que la tomamos aquí? Preparamos ¿Cierto? Exacto La preparamos aquí ya les vamos a mostrar cómo la volvemos a hacer Básicamente es los tres elementos que les he comentado al principio de dónde nos viene la luz si estamos cerca de una ventana si estamos en el comedor cómo aprovechar los elementos que tenemos en este caso esto es un bodegón una composición básicamente es ojo, ahí voy ya en el segundo concepto la composición es cómo acomodo yo los elementos o cómo los encontré acomodados entonces, en esta fotografía vemos que tenemos un fondo o un background este fondo puede ser un cuadro puede ser la pared puede ser muchas cosas que encontremos en el ambiente entonces, eso viene siendo el primer elemento el plano del fondo el segundo elemento en esta composición o en esta escena es la mesa donde tenemos ubicados los diferentes objetos tenemos una vela que más tarde vamos a encontrar que es muy práctico tener velas dentro de la mesa o encima de la mesa libros entonces, básicamente la composición es crear una escena tenemos fondo la mesa donde están ubicados y los elementos que tenemos en ella en esta fotografía en especial vemos una iluminación directa desde el lado derecho nos llega desde una lámpara ¿por qué te das cuenta? ¿por qué te das cuenta de ello? vemos en esta fotografía Carlos este puntico blanquito ya son objetos redondos cuando son objetos redondos es muy fácil identificarlos porque puede que haya un estalle de luz vamos a hacer esta fotografía para encontrar esos elementos entonces, cogemos el primer dispositivo en este caso es una tableta esa fotografía de la que estás hablando es esta escena esta es la escena vemos claramente una lámpara y efectivamente tú te diste cuenta que allá estaba la fuente de luz porque se veía un brillo y una oscuridad o una sombra acá es correcto entonces, tenemos que hablar de luces y de sombras en este caso tenemos una sola fuente de luz que es la lamparita que tenemos al lado y que es cualquier luz no es profesional exacto puede ser el escritorio puede ser una ventana podemos estar en el escritorio o en el comedor entonces, vemos que tenemos un libro una vela y objetos redondos que fácilmente nos va a decir por donde llega la luz o donde está ubicada y tenemos el fondo y la mesa y esto se puede mover todo exacto todo esto se puede reacomodar al gusto tenemos por acá un elemento más también redondo que podemos incluir dentro de la composición y básicamente yo puedo jugar con el espacio dependiendo qué es lo que quiero mostrar si el primer objeto que quiero mostrar es este que tengo acá a mi derecha o si mi objeto es este de acá entonces empezamos a hablar de la jerarquía de imagen la jerarquía básicamente es mostrar revisemos acá por favor en el monitor qué fue lo que acabamos de hacer bueno mientras vas acomodando ahí Eddy Villabona nuestro artesano invitado o nuestro artista de la imagen además es profesional es publicista y fotógrafo profesional es correcto es fotógrafo profesional pero lo hemos traído acá para que nos dé lo básico eso no quita que su trabajo es profesional y Eddy hacerse estudios fotografía de marca publicitaria yo me dedico a la fotografía publicitaria estamos hablando de alimentos estamos hablando de moda ya un proceso de unos nueve años de corrido que hemos estado trabajando claro que también hay eventos y si los artesanos quieren ya una fotografía profesional para sacar piezas y todo eso es correcto también me dedico básicamente mi labor es asesorar a los pequeños empresarios hay que decirlo muchos empresarios están arrancando y no se dirigen a fotógrafos profesionales por el miedo o no saber tomar la fotografía porque puede darse el caso porque son emprendedores o les parece muy elevado el presupuesto entonces básicamente es mostrarle al público lo que se puede hacer ahorita volvemos pues con esa porque me dijiste ahorita de fotografía social pero vámonos de a poquitos entonces listo nos tomamos una foto tomaste una foto esto fue lo primero que hicimos fíjense en pantalla los puntos de luz que habíamos marcado como están aquí identificados en los objetos redondos en este caso aquí se nos corrió un poquitico porque nos desplazamos ya para una segunda una segunda fotografía vemos aquí en el movimiento de los objetos ahí fue cuando intervinimos los objetos exacto este plano esta escena está dividida en tres partes tanto desde la parte derecha izquierda como de lo superior a lo inferior ¿a qué me refiero? podemos dividir imaginariamente la pantalla porque no podamos aquí todas las cámaras tienen una pantalla fácilmente identificable con estas tres rayitas muchas veces no lo vamos a encontrar en los dispositivos móviles que por si el dispositivo no lo tiene entonces no es el adecuado todos los dispositivos sean cámaras profesionales o celulares o la tableta están habilitados para coger un rango de imagen bastante amplio entonces yo lo que tengo que hacer mentalmente es generar las tres franjas para yo poder saber en cuál de estos cuadros que se generan en las franjas fíjense que aquí tres círculos hacia abajo los puedo hacer distribuirlos sobre la pantalla nos ha dicho que la gente se imagina el juego de triki exacto el juego de triki el juego de triki lance las líneas y que se haga de cuenta que es para jugar solo que hace el triki sobre la foto exacto donde pondríamos la x en el triki en estos cajones que están acá exacto donde yo vaya a colocar el objeto que me interesa dentro de la escena esa sería la x en este caso en esta imagen los encontramos aquí aquí hay una x en la manzana y aquí hay otra x entonces es jugar dentro de la escena con esas tres franjitas en cuál de los cuadritos que se me genera puedo yo ubicar los elementos y se generan tres franjas acá verticales verticales y horizontales ok entonces es básico eso vámonos para la siguiente fotografía es importante que todo movimiento que hagamos nos conserve esa propiedad fíjense que aquí igualmente cambiamos de fotografía pero las franjas que hicimos nos sigue mostrando una distribución de elementos que yo pueda leer fácilmente por eso hablamos de jerarquía de la imagen porque es un orden en el que yo voy a leer los elementos que me interesan ok vamos a hacer una segunda fotografía perfecto entonces hoy que eres mi asistente de producción el fondo ese fondo nos está afectando mucho exacto ese fondo digamos que en la casa nos cambiamos de escena no nos gustó esa pared exacto listo no nos gustó la pared vamos a hacer como si tuviéramos una pared blanca listo blanca perfecto este es de una tarea si eso es una cartulina o es el mismo mantel que se lo quite a la mesa exacto o es la cartulina de mi hijo en este caso la cartulina tiene un poquitico de brillo eso nos proporciona una propiedad muy bonita de la luz y es el reflejo no es el hecho de que se reflejen los elementos en la mesa sino que si yo apunto la luz no a los elementos sino al fondo los elementos mismos ya me van a quedar iluminados recuerden que estamos cerca de una ventana en la casa si yo estoy iluminando o tengo la ventana cerquita a la pared se me van a generar unas sombras un momentito aprovechando que estamos eso por ejemplo la pera va cambiando exacto y si la ponemos de lado se notan más las sombras fíjense que aquí podemos cambiar la posición de la luz se hace mucho más dura o más pronunciada la sombra generada por la propia luz o si me voy hacia el fondo hacia donde se dirigen las sombras y todo dice algo distinto exacto la luz lo que hace recordemos el sentido de lo que significa fotografía que es una composición de dos palabras foto que significa luz una raíz griega y grafía como todas las grafías es dibujar entonces fotografía es dibujar con la luz por eso se le llama bodegón también a la composición porque lo que estamos rememorando es lo que hacía por ejemplo Rembrandt que tiene unos esquemas de iluminación muy bonitos basados en el juego de velas Picasso también tiene un cierto uso de la luz dentro de la imagen pintada al óleo entonces todos esos recursos son utilizados hoy en día en la fotografía publicitaria se va a caer el brazo Carlitos la fotografía es eso tomarse el tiempo tomarse el tiempo de escoger cómo va a ser la imagen de pensarla entonces al que le gusta por ejemplo el artesano que terminó su obra quiere mostrarla cogió su teléfono iluminó la pared no me vas a quitar déjamela un momentico para yo ver también cómo vas enfocando ponela tal como estabas tomando la foto volví a tomar otra para yo mirar cómo vas moviendo esa cámara ok dentro del dispositivo hay algo muy útil que tienen hoy en día y es el cuadrito en el centro ese cuadrito me muestra cómo puedo yo distribuir el punto de enfoque del que hablábamos ahorita ese es el que se vea nítido ese es el punto de enfoque pero recuerden que hablábamos hace un momento de las franjitas en la pantalla lo puedo situar arriba lo puedo situar en el centro como en el triqui lo puedo situar abajo y distribuirlos sobre la pantalla entonces hablábamos del artesano que encontró un lugar adecuado perfecto estamos viendo ahí las franjitas en lenguaje un poquito más más elaborado más técnico se llama ley de tercios entonces digamos que este es nuestro punto de interés en el momento disparamos la fotografía y vamos a previsualizarla en pantalla perfecto cómo nos quedó esa última esta era una cartulina cualquiera que estaba en casa la idea es ser lo más recursivos posible Eddie Villabona nuestro artista de la imagen invitado su celular 350 651 2749 también un fijo en Envigal 333 6004 este programa se origina desde Medellín Colombia y usted nos puede ver y puede ver la serie de estos programas de fotografía en YouTube busque canal Televip y la lista de reproducción el artesano nos vamos con la foto usted me la va a mostrar yo voy a borrar por acá mi asistente nos va a despejar un poquito la pantalla esta fotografía que acabamos de hacer tiene dos errores que están hechos a propósito perfecto el primero el enfoque nos dicen pero la fotografía salió borrosa repétimela muchas veces estamos en la fiesta repétime la foto que es que está borrosita que es lo que acaba de pasar utilizamos un recurso que es muy muy práctico dentro del dispositivo pero hay que aprenderlo a manejar y como se hace teniendo la paciencia para pulsar el cuadrito y pensando la imagen correctamente la idea es combinar la creatividad con la intención de la fotografía en este caso nuestra intención es simplemente mostrar lo que tenemos en el bife de la casa realmente es una escena muy práctica en la casa tener elementos y tú estás hablando de ese foco podemos tomarle una foto al televisor y me muestras nuevamente para que las personas sepan que ese cuadrito tiene una función entonces vamos a repetir la fotografía a la pantalla fíjense que estamos enfocando claro que ya la imagen está desenfocada pero estamos viendo el cuadrito que era lo que estabas hablando bueno yo no soy muy fotogénico pero vamos a hacer el ejercicio vamos a leerlo con nuestro asistente de producción en este momento el asistente siempre es la persona que uno tiene a su lado como su escudero que le acomoda la mesa que le todos tenemos un asistente puede ser su mamá puede ser su compañero de trabajo yo te estaba sosteniendo el papel en casa lo pueden ahí carlitos te invito a pasar listo pero voy a despedir me voy a ir por allá a ir acomodándome pero un saludo a todos los televidentes elartesano tv arroba hotmail.com recuerde si deseas estar acá pero también nos puede ver en youtube canal televiz lista de reproducción el artesano puede estar acá nos puede enviar mensajes el whatsapp se los doy enseguida edy villabona nuestro artista de la imagen invitado profesional de la imagen y la publicidad y volvemos con él después de una pausa bueno y regresamos después de la pausa este es el artesano y estamos en un curso básico que edy villabona nos está dando fotografía me está poniendo a posar no soy el más fotogénico pero bueno pero eres el modelo perfecto para el curso en este caso lo que hoy lo bonito es estética exacto la estética es eso en este caso nuestra fotografía quiere mostrar a Carlitos con el libro con un diccionario vamos a hacer un plano medio o menos la otra en un próximo programa vamos a hablar de los planos como los podemos construir para efectos prácticos con Carlitos vamos a hacer esta escena plano medio entonces desde el libro hacia la cabeza vemos que la luz está dándole hacia la cara está muy suave la luz porque no la tengo muy cerquita además es iluminación blanca la mayoría de las lámparas que tenemos en la casa son bombillos ahorradores de energía si entramos a internet a ver los equipos muy tecnológicos vemos que algunos también trabajan con estas bombillas entonces nada hay que preocuparse seguimos trabajando con nuestra lámpara de frente enfocamos con el cuadrito lo buscamos lo llamamos aquí fíjense que al lado del cuadrito en muchos dispositivos nos puede aparecer una especie de lamparita o de solecito ¿qué quiere decir eso? que con él yo puedo controlar también la luz irla bajando o poder subirla de acuerdo a la iluminación que yo quiero lograr en este caso queremos que sea muy limpia que sea perfectamente distinguible el fondo la ropa que nuestro pueblo tiene puesto y los objetos que tiene en la mano entonces haciendo uso de nuestro pulso respiramos para los que tienen el pulso un poco esfuiciado y disparamos chequeemos en pantalla como quedó bueno estabas tocando en esa cámara dos cosas un elemento que podría hacer las veces de diafragma en la cámara el diafragma y el exposímetro la exposición en este caso es que ya está bonito si quedaste eso es lo que hace un buen fotógrafo un fotógrafo profesional si muchas veces le dicen a uno tienes una cámara muy grande muy bonita toma fotos muy bonitas señores la cámara no es el recurso es la creatividad bueno venga antes de que haga algo yo veo que las fotos entonces tienen una horizontalidad no son cuadradas no son verticales o son porque está así y porque lo eliges así no es que no la hayas volteado sino como tomas la decisión bueno la voy a hacer vertical o la voy a hacer horizontal lo que hablamos ahorita de la composición de planos si yo quiero mostrar solamente del libro hacia la cabeza que debo hacer no dejar mucho espacio a los lados tengo el plano imaginario en mi cabeza de las tres barritas como me va a quedar la imagen y tampoco dejar mucho espacio en la parte de abajo y en la parte superior entonces eso me permite saber de que forma voy a ubicar yo mi cámara o hacia donde le voy a hacer un zoom o hacia donde voy a desplazarme en el caso de que yo necesite desplazarme hacia atrás o necesite desplazar el dispositivo pero nunca el zoom entonces en este caso tomamos la fotografía solo para medio cuerpo vemos que la fuente de luz está exponiéndolo perfectamente una pregunta alguna vez o a ciertas personas le dicen no voltee la foto es correcto la fotografía no se debe voltear cuando hacemos fotografía por ejemplo social y las entregamos pero no nos volteaste las fotos las tomaste de esta forma pero quedan torcidas exacto o mira porque salí yo más inclinado porque son dos cuestiones la primera porque no volteamos la fotografía para que no se distorsione porque fíjense que estamos trabajando con dispositivos digitales son fotografías que si yo hago un giro en la imagen hago un giro en los pixeles vamos a ver que las fotografías están construidas con pixeles de hecho las pantallas todo está construido con pixeles entonces si yo hago un cambio en la imagen hago también un cambio drástico estoy degenerando la imagen exacto estoy distorsionando en lo que yo voy a ver entonces vamos a ver caras mucho más alargadas o vamos a ver caras un poco más achatadas pero entonces ahí habrían dos cosas para los televidentes entonces si yo quiero imprimirla no hay problema no hay problema porque voltea la foto me salió empresa y lo que está así pues lógicamente se va a ver de esa manera exacto solo procurar que cuando tomemos la fotografía no lo hagamos no giremos la fotografía desde lo digital bueno yo tengo una carpeta en mi casa y son fotografías que quise mucho porque fueron me quedaron súper buenas me fui a pasear me fui para Pereira donde tanto nos ven tomé unas fotos y yo para verlas mejor pensando en el televidente podría dejar esa carpeta quietecita duplico esas fotos y las volteo pues podría ser una forma y ahí si se pueden degenerar pero para que me permitan verlas en el computador claro que si en un próximo programa vamos a tener una forma para las personas un poco de edad que tienen fotografías hechas por ellos tienen filminas o tienen fotografías impresas que quisieran recuperar vamos a enseñar cómo hacerlo ok desde photoshop estamos viendo en pantalla el sitio web de eddie villagona que es un profesional de la publicidad y de la fotografía y ustedes pueden contactarlo al celular 350 651 27 49 también al sitio web que ustedes ven en pantalla y al fijo 333 6004 fotografía social también hacemos fotografía social y a jacob le quiero tomar la foto en un estudio o en un matrimonio alguien es correcto se puede hacer estarías en estaríamos en disposición de hacerlo disposición bueno estamos viendo la casa barrientos creo que yo que es la casa de Medellín es correcto en este sitio podemos encontrar fotografías de muchos lugares aquí en Medellín bueno también hay algunas fuera del país en los Estados Unidos pero lo importante yo hago un acercamiento de esa foto lo primero esa foto tiene luz natural las luces que estaban en ese lugar no llevaste lámparas ni nada es correcto ese es el punto que quería tocar estas fotografías son todas en exteriores son fotografías que son poncherazos en mi caso algunas son con cámara profesional pero son fotos que perfectamente se pueden hacer con dispositivos usted va en su carro va en su bus está de paseo y encontró un lugar muy bonito por lo general todas las ciudades tienen una iluminación muy bien construida yo quiero detenerme en esa foto porque quiero decirle algo en la anterior del paisaje en el mar esa foto la gente toma por obvias razones no, ¿sabe qué? voy a hacer esa pregunta no, la voy a hacer en un próximo programa entonces hagamos algo como esta es una serie contigo, Eddy voy a dejar la pregunta para un próximo programa voy a abrir con eso porque estabas hablando del encuadre y de la foto entonces vamos a aplicarlo en ese próximo programa lo primero es agradecerte lo que nos estás enseñando para sacarle provecho al celular a esas cámaras que no son profesionales pero que son nuestras cámaras y que en internet 5 megapíxeles 20 megapíxeles pues eso es lo mismo ¿cierto que sí? entonces quedan invitados para un próximo programa el correo electrónico E-D-M-U-N-I-R edmunir arroa gmail.com pueden contactarme o también a mi teléfono celular 350-651-2749 Eddy Villabona invitaos para un próximo programa para que aprendamos de fotografía nos vemos en un próximo artesano chao 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 ¡Suscríbete al canal!